El fin de año en el mundo se celebra de formas muy variadas, cada país tiene sus propios rituales que se realizan sin falta cada año. Los japoneses salen a las tiendas de la calle comercial Ameyoko en el centro de Tokio para realizar sus compras. Se preparan para recibir a Toshigami Sama, el dios del año nuevo, realizando una limpieza general en sus hogares que acabe con las impurezas de los 365 días que llegarán a su fin a la medianoche y suenen las 108 campanadas de los templos budistas de todo el país. En el Cerro San Cristóbal de Perú, una decena de chamanes y curanderos realizan un ritual para pedir por la paz y ofrecer sus predicciones para el 2023. Aconsejan poner flores blancas para la paz, rojas para la salud y amarillas para la suerte. En Panamá y Ecuador, los monigotes que tradicionalmente se queman a la medianoche para despedir el año y dar la bienvenida al nuevo son de Leonel Messi. Tengo alrededor de 12 años confeccionando lo que son los muñecos de año viejo, en lo que es la exhibición a orilla de calle. Actualmente es prácticamente un negocio, igual lo hago por hobby. En Rusia, en cambio, los muñecos de año viejo serán de Hubi Ubi, el terrorífico personaje que forma parte de un videojuego donde el usuario tiene como objetivo escapar de una fábrica de juguetes abandonada. Los españoles celebran en Alicante la fiesta de los enharinados. Las personas se congregan anualmente lanzando 2.500 kilos de harina de sobrantes de panificadoras, 300 decenas de huevos caducados y 2.500 cohetes. Nosotros somos la oposición. Esta gente está descelebrados. Y vamos allá a controlarlos un poquito que si no se le va de las manos. Para asistir a la batalla que cuenta con 200 años, se deben lucir estrafalarias vestimentas. ¡Suscríbete al canal!